El mundo de la lucha libre se vuelve a vestir de luto después del anuncio del fallecimiento del luchador Alberto Muñoz, quien fuera estrella del Pancracio en la década de los 60s y 70s. Muñoz perdió la vida a los 76 años de edad, y el Consejo Mundial de Lucha Libre dio a conocer la información, aunque no mencionó las causas de su muerte. El CMLL se une a la pena que embarga a la familia luchística por el sensible fallecimiento del señor Ismael Muñoz López mejor conocido como Alberto Muñoz, quien fuera una de las máximas figuras de las décadas de los 60s y 70s. Ismael Muñoz López es un luchador mexicano profesional conocido mejor dentro del ambiente luchístico como Alberto Muñoz y como el enmascarado Whiteman. Muñoz López nació el 15 de enero de 1943. Obtuvo los campeonatos nacionales en peso ligero, welter y peso mediano, además de la enguá de peso welter.